Hola gente, vamos a dejar el paquete de daño que ha anunciado en el sistema más fuerte Bueno, vamos a probar los 3 giros más Vamos a realizar ballesta que la instalamos Esto lo relleno, vamos a probar los últimos 10, a ver Salió ahí el paquete de daño carnesi por fin Para ser el mejor necesitas lo mejor Está bueno el paquete de estilo urbano y todo eso Unete a la batalla, hice una leyenda Hasta la próxima, bye bye Únete a la batalla, hice una leyenda Únete a la batalla, hice una leyenda Dangerous Yeah, let's go ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!